Nosotros estamos pidiendo la restauración definitiva del colegio, ya que durante todos estos años nosotros vinimos pidiendo esto hace 10 años y lo único que nos hicieron es ponerle parches al colegio. Los alumnos tienen el derecho a expresarse, sabemos que no es lícito cortar una calle, no es lícito tomar un edificio, ni adultos, pero también es cierto que tenemos una sociedad que no logra determinadas cosas por los medios que corresponden y pareciera que estos medios se logran respuestas. Hemos elevado petitorios, hemos hecho movilizaciones, tuvimos que tomar el colegio, ya la verdad se están agotando todas las instancias y no recibimos ninguna respuesta. Después hablan de que nosotros no queremos estudiar o que nosotros queremos perder hora de clase. Hay una situación real, hay colegios que pierden hora de clase porque cuando llueve se les inunda el colegio o porque tienen problemas de electricidad. O aún peor porque todavía no entregaron las becas. ¿Por qué no también se preocupan por la deserción escolar o por la situación de la pérdida de clases por la falta de voluntad política de arreglar los colegios? Porque hay una situación real, no tenemos matafuegos, la salida de emergencia está clausurada, tenemos dos de tres escaleras sin funcionamiento y los tres ascensores que tiene el colegio están inhabilitados. Digamos que la verdad no sé qué están esperando, que pase acá una catástrofe o le pase a algún chico o algún docente para ponerse a trabajar, la verdad que ya no sabemos qué hacer. Nos prometen licitaciones, ya durante el 2008 iniciaron una licitación, el 2009 se cayó por falta de presupuesto, ahora inicia una nueva licitación que tampoco tiene el presupuesto suficiente para poder hacer la obra. Entonces el 21 de septiembre, que sería el día que se elegiría la empresa, de nuevo estaríamos en problemas porque o no habría oferentes o agarraría una empresa y a mitad de la obra se caería de nuevo. Entonces yo no sé qué están esperando porque esto, digamos, tiene peligro de derrumbe, así que la verdad que esto no se queda acá porque todavía no recibimos ninguna respuesta favorable del Ministro de Educación y nuevamente quiere realizar las listas negras que la justicia, cuando le dio la razón a los estudiantes, las prohibió. Y toda la comunidad es lo que quiere, que esta institución que ha sido señera en la educación argentina, porque es formadora de docentes desde 1874, fue fundada por Sarmiento, es Monumento Histórico Nacional, porque queremos que esta escuela sea mantenida como monumento histórico que es patrimonio de todos los argentinos. Patrimonio y memoria son cosas que están muy unidas y el pueblo que no tiene memoria, no tiene un destino realmente final.